Buenas a todos mis queridos oyens, aquí estamos chicos y esta vez venimos con Christopher que lo tenemos por aquí, ¿qué tal hombre? Hello, 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 feliz novedad Chicos, y Armando que no está en llamada, pero aquí está y vamos a ir rápido porque vamos a intentar ir a por un drop que ha visto Christopher que está Que por cierto Christopher, a ver si está y no ha despauneado porque me lo veo venir Puede ser Porque a mí me ha despauneado dos veces el drop en la cara del rollo, me lo voy a hacer y pam, en la cara ha despauneado, ¿sabes? Igual, grachi, ¿sabes? Grachi Vale, venimos aquí con el Celsior, vamos que nos vamos, nos vamos primero chicos a equipar Y luego va a morir, porque es lo que va a pasar Seguramente Es que es muy difícil tío, yo he estado intentando hacer estos días el... tanto el drop como la mansión tío y... madre mía Sí, yo aún no me lo he conseguido pasar Es que no, 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 solo es imposible te lo digo Vale, llevo el... sí, sí, el fusil, la escopeta y el plasma ¿Y has dicho que el drop estaba? A la derecha, justo aquí a la derecha Justo aquí a la derecha A la izquierda un poquito No va a ser que por aquí no veo nada Ha despauneado yo creo Ha despauneado Oye, mira, sacamos un drop Uy, pensaba que caía uno Sacamos un drop de allí, ya está, o sea, le meto ahí que dropee algo Sí, dropee algo Es que te digo una cosa tío, es... Quitan mucha vida Caen muchos personajes Mira, para alguien que sea un poquillo malo como yo, no... Vale, tres airdrop, ¿verdad, era? Sí Vale, pues vamos a meterle aquí 99 Robux ¿Cómo te gusta Jailbreak y ocuparme los Robux? Eso sí que te encanta Luego os quejáis El que paga, manda, dicen, ¿no? Pues ya está Sí Vamos a ver Cómo le gusta, cómo le gusta Vale, pues vámonos para allá Uno cae por aquí Vamos a ir a por este, ¿no? Sí, este a mí Vale, vale, vale Pues let's go, let it go, let it go Eh, tiene brillo morado, ¿eso significa algo? Mmm, no Es, es marro en la casa, o sea, es la más... Ultra rare y tal Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Ahora nos petaron con la música, seguro Vale, falta ver Dos Que luego caen mal, ¿no? Creo Sí Pero como se muestra, a lo mejor abrimos más rápido Vamos a ver La música petadísima La música petadísima, sí Jail es lo que tiene Que es muy así, no... Ahí me la baja Caen, eh Dispare a tres Míralo, míralo, tengo delante Y me pega, y me da, y me da, y me da, y me da, y me quita vida Sí, me maté No sé nada, ¿eh? Vale Al mazo cayó, al mazo cayó Pero bueno Y yo voy a caer, ¿eh? Vale, le hemos dado Cuarto, cuarto, cuarto Jail es la caja, creo que ya no caen más, ¿eh? Ya no caen más, a ver si podemos abrirla Madre mía, qué reventón Sí caen, sí caen, sí caen Voy a caer, he caído He caído, he caído, he caído Mamma mía, tío Voy a intentar caer con vosotros Bueno, voy a intentar caer con vosotros Ah, pero yo no tendría la tarjeta si no estoy ahí, ¿no? Sí, sí, sí Vienes aquí y no voy a abrir la caja yo Vale, 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 vale Madre mía, chaval Es que ya se va Mira, se va a medio vídeo Nada más que en intentar hacer el drop, ¿sabes? Es lo que me da rabia Porque es como... Se lo he quedado Vale, muerto Vale, vale, vale No caen más Pero esto qué locura, ¿eh? Es que es lo que te digo, tío Es una locura esto Como voy sin armas, ¿eh? Con la tontería Vale, voy a la ciudad a por armas, ¿vale? Vale ¿Estás tú solo? Sí, sí Armando también murió No, morí No Vale El paracaídas, el paracaídas Utilizar el medio Sí Ahora es cuando se le... Se quita el drop, ¿sabes? Tienen 100 segundos ¿Cuánto? 100, 100 100 segundos Vale, me da tiempo a llegar Han caído 4 más, tío Sí, 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 no para ¡Hala, hala, hala! Menuda plaga, chaval No tiene sentido Lo que no tiene sentido Es que me ponía la burbuja Y aún así me pegaban Es que me están pegando Con burbuja No le doy, tío No le doy No le doy Nada, yo paso, tío Nada, me matan hasta con el plasma este asqueroso Eeeeh... No sé, es el juego más... Odiado de mi vida ya, Jailbreak A partir de esto No sé sentido lo difícil que es Es que no tiene sentido, tío Que vamos tres ahora, ¿sabes? Habrá gente que me tienes que diga Lo caos es fácil Yo me lo hago Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena Yo soy malo Yo soy malo y no me lo hago Vale, vamos Las tarjetas se pueden acumular O sea, si tú tienes una y matas otro drop Tienes dos tarjetas No puede, no, ahora Ah, mira Y si muere Que no me sirve eso No me vale, ¿sabes? Sí, porque sí Son difíciles de conseguir Es que mira todo lo que hay, Christoph, tío A ver El del coche, el del coche Me está dando Armando por detrás Ahora No sabía ahí dónde le venían los tiros Armando No, ha caído Armando Pobre set Queda un minuto ¡Ahí caigo! ¡Me caigo en la! Yo también caí Qué difícil Tío, en serio Y salgo en la cueva Nada, ya no me da tiempo a llegar Nada, chicos Es un fraude Y... Que no, que no tiene lógica Lo complicado que es, tío Eh... Tenemos que ir 257.000 personas No caemos en el servidor Los que tenemos que ir Para hacer esto Todo Qué leches, tío Qué leches Qué asco ¿De juego? ¿De dificultad? No sé Se han... Se les ha ido La pinza Poniendo esto Sí, y ya no solo conseguir la tarjeta Sino luego pasarte el... El boss No, luego pasarte el boss Que si no, este robo Es un poco... Un poco más difícil Un poco más huevos Ya ha despauneado, ¿verdad? Que yo Ni idea Yo morí también Vale, vale Yo ahora he pillado El Lambo de la cueva ¿Sabes? Por... No sé Por ir más rápido Pero... Que... Escúchame Que no tiene sentido Que no... Ahora mismo Mira, ya no hay drop Ya no hay drop Ya ha despauneado No tiene sentido, chicos Tengo que decir Que... Eh... No sé Simplemente Que me cabrea Que flipas Jailbreak Es que no tiene sentido Nada de lo que hace Ya es desde hace tiempo, eh Pero... Es que no tiene... Chicos, dejad en comentarios Si vosotros le veis sentido O posponendo Oye, si tiene sentido Por esto y por esto Y ya está Y nosotros nos callamos la boca Y ya está Pero para nosotros No tiene sentido A mí me amarga jugar así Porque imagínate Que en vez de venir tres Venía solo En fin Y luego hasta el robo Claro, claro, claro En fin, chicos Que lo dejamos Y nos vamos a destruir Que vale más Nos vemos, chicos Chao, chao Chao Vamos por el coche de saltador Sí, miralo ¡Gracias! ¡Gracias!